La Oveja Negra La Oveja Negra No se ve bajo los rayos de la luna Es la misma que se atora en los barrancos Es la misma que anteayer maldijo el cura Ahora es la maldición de mi rebaño Ahora es la incertidumbre de mis hijos Ahora es cuanto hay de triste en estos años Porque el padre por su boca la maldijo Se ha perdido una oveja Ya mañana vendrá temprano Vendrá temprano Y estaré para echarle mano Echarle mano Romperé con su mal ejemplo Para el rebaño Que mata a Dios Porque el pasto de mis ovejas Lo siembro yo Se ha perdido una oveja Y estaré para el rebaño Echarle mano